Este es Silo de TV en YouTube, Silo de Silo de TV en YouTube, se va yendo la tarde, ustedes pueden ver el cielo topado en este inicio de la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, llevamos rumbo a Silo de, nos volvió la tarde por acá por este lado y a tarde noche, Silo de TV en YouTube, Silo de Silo de TV en YouTube, en este inicio de la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, anoche será acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silo de, llevamos rumbo a Silo de para seguir haciendo este anochecer de hoy 22 de noviembre de 2021, recuerden que hoy fallecieron 45 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad que hemos conllevado. Silo de TV en YouTube, Silo de TV en YouTube, en este inicio de la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, allá viene el Villanueva Belén, pero nosotros tenemos un motico, vamos en moto, ya cuando la tarde se va yendo, y le van dos pasos a la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, anoche será acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silo de, estamos aquí en la notaría segunda, el Villanueva 182, que va para Silo de, se va definitivamente la tarde y le van dos pasos a la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, con 45 años por la pandemia, ya nos disponemos a coger la moto para irnos a hacer la parte de Silo de, de este inicio de la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, ya entonces, agarrar la moto que está aquí, para irnos hacia Silo de, para hacer este anochecer de hoy, 22 de noviembre de 2021, ahí se alcanza a observar el cielo en esta tarde, esta tarde que le dio paso a la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, chao chao. Y seguiremos pues con el, 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 con los informes, en este resto de la noche, y aquí cogemos la moto pues para hacer el inicio de la noche de hoy, 22 de noviembre de 2021. Comienza a brisar en este momento acá en el, dentro de la ciudad, y nos vamos rápidamente, antes de que nos mojemos, para Silo de, para hacer la parte de la noche de hoy, 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 lunes 22 de noviembre de 2021. Seguimos en este anochecer, acá en la ciudad de Cali, vamos rumbo a Silo de, en este anochecer de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021. Estamos en la calle Quinta, aquí en la Loma de la Cruz, en este inicio de la noche de hoy, lunes 22 de noviembre de 2021. Ya se ven pues las 10 señalideñas, que están a la venta acá en la Loma de la Cruz. Hoy, lunes 22 de noviembre de 2021, anochecer acá, en la ciudad de Cali, en este inicio de hoy. El parque de los estudiantes, ahí al fondo, la estrella de Silo de. El parque de los estudiantes, en este inicio de hoy. La noche será acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé, vamos por la calle Quinta, encontrarnos con la ruta, la brisa que se va experimentando. Siloé te ve en YouTube, Siloé te ve en YouTube, por la calle Quinta, Antiguo Camino Real. Siloé te ve en YouTube, Siloé te ve en YouTube, Siloé te ve en YouTube. Siloé te ve en YouTube, Siloé te ve en YouTube. la vuelta para el tráfico aquí en la calle Junta este era el antiguo banco que se da en el de Javier vamos a ver vamos rumbo pues a Sinoé en este inicio de la noche de hoy lunes 22 de noviembre de 21 vamos por este lado y vamos rumbo a Sinoé bueno seguimos en este anochecer acá en la ciudad de Cali llegando al águila Santa Isabel ya vamos llegando a Sinoé en este inicio de la noche de hoy lunes 22 de noviembre de 2021 anochecer en la ciudad de Cali presentemente allá en Sinoé hoy lunes 22 de noviembre de 2021 llegando aquí a Sinoé en este anochecer en el mundo en el mundo para disminuir la velocidad de la pandemia y al fondo de la estrella de Sinoé en este hermoso anochecer acá en la ciudad de Cali especialmente en Sinoé con la temperatura de 22 grados en sentido ya hay bastantes luces encendidas arreglos navideños, luces navideñas en esta parte de la ciudad de Santiago de Cali y en esta noche de hoy lunes 22 de noviembre de 2021 usemos tapabocas para disminuir la velocidad a este muestro y en este muestro para dar a esta parte de la ciudad de Cali que se venden con la temperatura de la ciudad de Cali